Heriberto Cedillo Segura, Presidente del Centro de Coptos de Lallacapa, San José. Por las necesidades de nuestro producto, los trabajos que se deben de realizar al mismo, la verdad es que no hemos parado de trabajar. Seguimos trabajando de una manera normal, tomamos las medidas necesarias en cuestión de salud, como es el lavado de las manos, el gel, y seguimos nuestras labores cotidianas, o sea, diarias. No hemos parado, nuestro producto es un producto que se está mandando principalmente a Monterrey, a Nuevo León, es nuestro mayor consumidor.